¿Y qué? ¿Pensaron que yo no iba a hacer videos? Ah-ah. ¿Que Victoria Volkova había desaparecido del internet? Ah-ah. ¿Que tal vez, tal vez ya me había aburrido de hacer videos para YouTube? Ah-ah. ¿O quizás me habían lastimado tanto los comentarios negativos que no quería grabar video? Ah-ah. Pues no, chicos, lamento informarles que Victoria Volkova sigue aquí. Yo sé que la semana pasada no subí ningún video y he estado un poquito ausente en redes sociales. Calma, calma todos, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, por favor. No saben cómo he extrañado hacer videos como siempre. Ya les he dicho en mis videos anteriores que para mí hacer videos es como una catarsis. Es como si fuera un diario para mí. Es como mi pan de cada día. Y la verdad es que si no hago un video siento que no soy productiva, siento que no estoy haciendo nada de mi vida, siento que mi vida no tiene ningún propósito. Necesito estar enfrente de la cámara, necesito estar enfrente de ustedes, necesito interactuar con ustedes, escuchar cómo han estado. Por eso les pregunto luego cosas en Twitter o en Instagram o en Facebook porque de verdad, aunque no suba videos, quiero seguir en contacto con ustedes porque me encanta escucharlos y leerlos. Aunque digan que no leo sus mensajes, de verdad que si los leo, no puedo contestar todos. Debería de conseguirme como un asistente que se dedique a revisar mi WhatsApp y otro asistente para que se dedique a revisar mi Facebook y a responder. Pero no es porque sea mala ni porque no los quiera. Ya saben que los amo muchísimo, son muy importantes para mí y de verdad que tomo a consideración todos los comentarios que me dejan y todas sus palabras bonitas y hermosas. O sea, vivo por eso chicos, vivo para eso y me encanta, me encanta, me encanta que me los dejen los comentarios y cosas bonitas. Y bueno, la razón por la que no había subido video es porque mi vida ha sido un desmadre, y esa es la palabra, desmadre, caos, desorden, abducción alienígena. Bueno, como saben, me mudé a un nuevo departamento que en realidad no era un departamento, era una bodega, así que la condicioné como departamento. Entonces tiene muchísimas cosas que arreglar y la misión de estas tres semanas, últimos tres semanas, fue mi cocina. No tenía cocina. Ahora ya tengo una cocina, está muy bonita, pero fue conseguir el horno, conseguir la cocina, sincronizar las entregas, conseguir un plomero que la instalara, conseguir un instalador de la cocina. Cosas que me hacen frustrarme porque son como, o sea, no sé, me siento muy grande, me siento como obligaciones de madre y a veces uno no quiere lidiar con eso y quiere simplemente llegar a un depa y que tenga cocina y que puedas cocinar. También me acabo de cambiar de trabajo hace casi tres semanas, o creo que esta es mi tercera semana, y estoy muy feliz por eso. Estoy trabajando mucho más cerca de youtubers, estoy trabajando más en el medio que me gusta. No he dejado de hacer otras cosas que hacía en el pasado, entonces estoy como medio freelanceando. Entonces he estado lleno de trabajo porque mi meta de este año, chicos, es realizar mi operación de boobies, y quiero que el próximo año pueda realizarme mi cirugía de resignación de sexo. Esas son mis dos metas y la verdad es que mucha gente podrá decir, ay, qué metas tan tontas, pero para mí son muy importantes y lo quiero lograr. Y creo que por eso me han visto a lo mejor y luego frustrada o como fuera del mundo. O sea, es porque tengo en mi mente todo el tiempo, boobies, 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 vagina, 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 vagina. Todo el tiempo. Y ese es mi meta de este año, poder hacerlo de mis boobies mínimo este año, y el próximo año poder hacerlo de mi resignación de sexo. Y para eso hay que trabajar mucho, chicos, pero por más que intento ganar dinero por muchos medios, no sé en qué se me va y ni siquiera compro ropa, ¿saben? O sea, pagando cosas de la casa y todo eso, se van muchas cosas. Quiero pedirles perdón por no ser tan constante como prometí que lo sería, pero lo voy a hacer, de verdad voy a dar mi mejor esfuerzo por hacerlo. Voy a seguir subiendo video cada martes y viernes y estoy tratando de acomodar mi canal de otra manera. Quiero que los martes sea como un vlog, ya sea de mi vida o de viajes o de cosas así, y los viernes sea dedicado a moda y estilo de vida y belleza, ya sea un tutorial de maquillaje, ya sea un outfit of the day o outfit of the night, o algo relacionado con estilo de vida o de viajes o YouTube mujer, yo que sé. También una de las cosas por las que no pude subir video es porque, aparte de que se me juntó todo el trabajo, más al estar supervisando las construcciones de mi casa, también tuve un examen el día de hoy, que si están viendo esto, entonces fue el día de ayer, lunes. Tuve un examen donde tenía que estudiar muchísimo y no me fue tan mal, pero tampoco me aprobé, entonces tengo que dar una segunda vuelta y espero que me vaya mejor. Entiendo a todos los chicos y chicas que están allá afuera que tienen exámenes finales o de su escuela, y ya se me había olvidado lo que era un examen, ya se me había olvidado lo que era tener que estudiar algo. Uy, sí, también estas últimas tres semanas estuve muy ocupada por algo muy triste que le voy a dedicar un video en especial, pero bueno, se supone que ahorita debería estar en París y preparé todo para irme a París. Tenía ropa para ir a París, tenía una nueva cámara para grabar mi viaje a París, tenía muchas cosas increíbles en ese viaje a París, y no pude porque me negaron mi pasaporte, ¿por qué? No sé, me lo negaron ya dos veces, no me dan una razón concreta ni me dan una solución, simplemente no me lo dan por, pues, me duele decirlo, pero discriminación. Y eso es algo que me frustra mucho porque este viaje es algo que quería hacer, chicos, y ya no lloro ahorita porque ya no tengo emociones, o sea, de tanto que lloré porque no fui a ese viaje, creo que ya no tengo emociones, creo que ya no voy a volver a amar a nadie en la vida, creo que ya no voy a tener ganas de hacer nada nunca en la vida, y bueno, básicamente es eso, la verdad es que sí me deprime un poquito y sí me bajonea, pero bueno, pues hay que seguirle, ¿no? Creo que si algo he aprendido en mi vida es estar siempre con buen humor, con buena actitud y pase lo que pase, aprender a superarlo rápido, dejarlo ir, ¡fiu, fiu! ¡Uy, no les encanta mi vela! ¡Ah! Tienen que verla, es hermosa, a ver si... ¡Vean esta vela tan hermosa! ¡Caray! Es de lavanda y huele deliciosa, y es justamente calm, para que me calme, para que respire, y bueno, esta vela me la hizo mis dos amigas, una de ellas es mi mejor amiga de toda la vida, se llama Mónica Lara, que ya las conocen, son las chicas que tienen una marca que se llama Dallians, y básicamente hacen cosas de decoración de hogar, y de decoración de hogar, y cosas muy padres para el hogar, así que vayan a visitar, voy a poner sus redes sociales en la parte de abajo, ¡espera! ¡Woo! Como pueden ver, estoy enferma. Llegaron esta vela y otras cosas muy, muy bonitas para mi departamento, porque como me mudé, obviamente necesito cosas para decorarlo, y para que se vea bonito, y para que se vea femenino, y para que sea mi espacio, pero si quieren que haga un video hablando de eso, díganmelo en los comentarios de la parte de abajo, quiero saber si les interesaría saber como, pues bueno, todas las cosas que he conseguido para mi casa, como hacer un haul de hogar, de decoración de hogar, porque pues bueno, básicamente mi departamento es mi proyecto personal ahorita, y creo que estaría padre que ustedes empiecen a, a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? A ver cómo estoy decorando mi departamento y me acompañen en este viaje tan increíble y agotador, y no sé, me siento como que necesito un cambio ya, chicos, este canal necesita un cambio. Pero bueno, les mando un beso enorme, y recuerden dejarme un comentario, agregar este video a favoritos, compartirlo para que cada vez seamos más y más y más personas en esta comunidad tan bonita, y también les voy a dejar las redes sociales de mis amigas Mónica y Natalia, que son las diseñadoras de Dallianz, para que chequen sus cosas, pueden comprar cosas en Kiching, entonces está muy cool porque les llega a la puerta de su casa, y este, y también les voy a dejar obviamente mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter. ¡Hachi! Mamá está trabajando. Así que les mando un besito, y muchas gracias por ver este video, y los veo en el siguiente. Bye.